Creo que lo estaba platicando, no me acuerdo si con Ángel o con Tómano, que creo que pudiera servir una educación nutricional, a lo mejor en edad secundaria, en edad prepa, siento que hay diferentes cosas que te digo, que a lo mejor no aprendemos o no entendemos y una es de esas, de saber qué tanto comer, qué es lo que te puede ayudar, es eso, siento que irá la nutricional, como que te enseñe nutricional, que sean economía, ahorrar, SAT, porque nadie no... Nadie nos enseña hacer eso, nos enseñan. Siento que también falta lo vocacional, porque sales de la prepa y no sabes para qué te vas. Y la psicológica, siento que también la psicológica, o sea, que alguien te diga, no está mal que te sientas triste, pero está este camino, no está mal que estés pasando por este trastorno, sino que hay una salida. Es parte normal del crecimiento, entonces siento que hay, siento que se le podría poner un poquito de atención a esas ramas que te digo que crecemos y a base de los trancazos, a lo mejor con lo que te conté, con lo que me pasó a mí, con lo que has pasado tú con las dientas, que también alguien que venga atrás le pudiera, le pudiera servir. Hay una frase, es un versículo, pero no me acuerdo ahorita cómo va completo, pero esa frase la tengo muy marcada yo, que dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y eso es cierto, no tenemos conocimiento de muchas cosas y por lo regular cuando uno no conoce algo, le tiene miedo. Cuando tú no conoces a un perro y se te acerca, estás con el miedo y el temor de que, pues no lo conozco, tal vez si lo quiero acariciar me va a morder o así. Igual nosotros no tenemos información o no nos nutrimos de esa información o no buscamos esa información y por falta de información nos hacemos daño. Sí, afortunadamente ahorita tenemos el internet y está al mar, pero ahora pasa al revés, hay tanta información, pero aquí le hago caso. Pero no te creas todo lo que hay internet, carnal. Aquí le hago caso, sí. Tanto es bueno la información, pero tanto es mala la información en exceso como no tener la información, porque si no tienes información, pues no sabes cómo actuar, pero si tienes información de más, también te bloqueas, no sabes cómo actuar. Porque una información te va a llevar para acá, otra información te va a llevar para acá, una tal vez no es correcta, pero te está llevando para otro lado. Y muchas de las veces no distinguimos o no discernimos cuál es la correcta y terminamos tomando decisiones malas o errores. Ahorita que me platicabas del temor, temor hacia lo desconocido, a dar el nuevo paso a salirte como que de tu área. De la zona de confort. ¿Cuál fue tu acercamiento? ¿Tuviste ese miedo al salto ahora en redes sociales? Porque me dices que tú, tu vida era aparte, era alejada de las cámaras, era alejada de las redes sociales. ¿Tú sufriste o tuviste algún cambio en de repente que te llegue mucha gente o de repente grabar o hablarle a un público, hablarle a un micrófono? ¿O ya tenías experiencia? No, sin completamente ninguna. Era nulo y ajeno a las redes sociales, a las cámaras.